¿Qué es la charla CREA? Sin más, pues nada, os voy a presentar a vuestros tutores, a Sara, a Luis y a... bueno, a mí. A ver, vale, no permitís. Vamos a comenzar tomando un poco las preguntas que nos habéis dejado en la plataforma para el evento este que teníamos pensado realizar, lo que no hemos tenido fecha hasta ya muy entrado el curso. Las principales preguntas nos las ha hecho un participante, bueno, el mayor número de preguntas nos las ha hecho un participante del grupo de la Sara. En concreto nos pregunta cuestiones relacionadas con cómo intentar introducir un cambio en los centros para que todo el equipo docente pueda de alguna manera salir o ampliar su zona de confort. Desde, bueno, pues el tipo de no sé si a que conocemos más tradicional a una o dos veces a más competencia en el que la creatividad pueda tener un importante papel. A Sara ya nos comenta un poco sobre esto y un poco, si quieres, por focalizar la persona que hace las preguntas, si quieres comentar algo más bien de lo que yo he comentado de las propuestas, pues genial. Bueno, pues yo estoy muy contenta con mi grupo B, bueno, todos estamos contentísimos con los nuestros y Miguel, pues bueno, Miguel que además es tutor de otro curso, pues Miguel siempre está abriendo camino, tiene una iniciativa fantástica y ha compartido pues un montón de inquietudes. Entre ellas, a ver, las tengo aquí listadas, muy rápidamente si te parece Blanca las voy a resumir porque además había más, por ejemplo, a la pregunta de si existen cifras de estudio respecto a la creatividad en aulas, yo como tal no conozco ningún metanálisis, por ejemplo, tenemos a John Hattie que sí hace un metanálisis muy importante del aprendizaje, pero la creatividad como es tan difícil de medir, pues no cuenta con una investigación detrás como puede haber en otro ámbito del aprendizaje. También, respecto a esa medición, pues comentar que, claro, por dónde medimos la creatividad, qué medimos de la creatividad, medimos el producto, medimos a la persona, medimos al entorno, normalmente se mide al producto final, pero bueno, hay otras formas de medirlo. Luego pregunta, además de ese cambio competencial y de metodología, pues habla de cuánto tiempo se requiere para cambiar la dinámica del proceso o cómo sentirte más seguro en este proceso de innovación. Esto es algo que ya hemos hablado, si el grupo va a una, va a ser mucho más fácil que la creatividad efectivamente se haga transversal. ¿Esta es la realidad de nuestros centros? Pues depende del centro, en algunos centros es más fácil, en otros centros pues normalmente hay algunas personas que van tirando y poco a poco van abriendo camino. Bueno, como conclusión yo creo que al final la única forma en la cual todo el mundo se va a dar cuenta de lo necesaria que es la creatividad es por necesidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué está pasando? Han cambiado los escenarios, han cambiado las metas, han cambiado los agentes, hemos cambiado y no nos queda otra que ser creativos y creativas. ¿Por qué? Porque los problemas cambian, nuevos problemas continuamente necesitan de nuevas soluciones creativas y no nos ha quedado más remedio. Así que para Miguel y para nuestro grupo curso CREA Inter son buenas noticias. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio que activar la creatividad. Y esto es bueno porque aparte de que este curso que hacemos lo que podemos con mucho cariño, pues la creatividad tiene su momento. Yo creo que ahora es cuando va a empezar un camino de oro para los procesos creativos y para que nos demos cuenta de que la creatividad no es un eureka, que es un proceso que se puede y se debe trabajar. Y creo que es un buen momento para que hoy en la charla también abramos un poquito de camino con respecto a la creatividad y también los entornos virtuales de aprendizaje. Muy bien. A mí me gustaría, no sé si Luis tiene algo que aportar a lo que acaba de decir Azahara, de cómo introducir estos cambios en el entorno educativo. Seguro que sí, porque conocí a usted. No, a mí me ha interesado, me ha parecido interesante la idea del tiempo, ¿no? El tiempo siempre nos está preocupando en todo tipo de proceso y ahora pues de venir de una visión de la educación o de la vida donde todo iba muy acelerado, parece que se iba a parar un poco con todo esto del cambio de situación y del confinamiento, etc. Pero ese tiempo sigue siendo récord en el que se ha desarrollado toda la respuesta a la incertidumbre. Y en ese punto, una cosa buena, positiva que le veo yo a todo esto, ahora de desarrollar procesos creativos, es que ahora de verdad yo creo que sí, en un porcentaje muy alto de profesorado ha podido vivir realmente lo que es esa incertidumbre y esa necesidad rápida de poder construir una respuesta, o un prototipo de respuesta que pudiera empezar a suponer, dar una continuidad al proceso educativo en remoto, ¿no? Entonces, por ahí, sí, se vive bien, se vive mal, es incómodo, es cómodo, pero yo creo que lo positivo que hay que sacar de todo ello es que estamos aprendiendo a cómo poder hacer esto de manera diferente y cómo dar respuesta y mantener la educación y la atención, según todo el alumnado, de otra manera diferente a la presencial, ¿no? Por tanto, en realidad estamos siendo creativos a la hora de dar una solución operativa, rápida y temporal, se supone, ¿no? A este proceso educativo. Hablamos, ya lo hemos mencionado alguna vez en el curso de creatividad, de aprendizaje en remoto. Bueno, aprendizaje en remoto, ahora lo estamos empezando ahí. Realmente el aprendizaje en remoto no es lo mismo que el aprendizaje o el diseño de un curso online. Vamos a intentar encontrar la diferencia, ¿no? Y la manera un poco de diseño, de aplicar nuestro proceso de diseño a eso que nos está tocando vivir y que el próximo año probablemente también nos toque vivirlo, ¿no? Bueno, hay algunos expertos que nos hablan de todo esto, del aprendizaje en remoto y nos matizan que el aprendizaje en remoto realmente no es dar una solución online planificada desde el principio, no. Es una solución creativa, como decía Luis, ¿no? Es una solución rápida, creativa y operativa. ¿Y qué es el fundamento? Estamos haciendo que realmente la situación ahora, si la quisiéramos resumir un poco dentro del proceso creativo, estamos como si estuviéramos concatenando prototipos uno detrás de otro. Y entonces, vamos, testamos rápido, funciona, no funciona, quito, lo mejoro, funciona, no mejora, la siguiente semana, la siguiente semana he evaluado por aquí, pues esto me ha funcionado, me lo quedo, esto no me ha funcionado, lo quito. Y entonces, por fuerza, como ha comentado Sara, nos ha puesto la situación aquí, pero estamos enfrentando la creación desde el proceso creativo, se puede enfrentar muy bien, siguiendo las fases, es un itinerario que nos puede venir muy bien para desarrollar la creatividad y aplicarla al desarrollo de la enseñanza de remoto. Claro, porque la enseñanza de remoto justo se va a hacer eso, en una respuesta rápida, versátil, que no tiene por qué ser única ni cierta, sino que se va testeando y se va adaptando y adecuando a la realidad que viven los alumnos, a tu realidad, tu trabajo dentro de casa, tú tienes totalmente una familia, los alumnos tienen unas emociones, no hay un plan perfecto ni un plan único entre la enseñanza de remoto, nos va a permitir esto, ¿no? Que claro, no es lo mismo que el diseño de un curso perfectamente planificado desde el día 1 del 1 hasta el día 31 del 12, bueno, o el curso escolar, ¿no? Es algo mucho más creativo, mucho más prototipo, prototipo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, Sara, ¿cómo podemos sentarnos, reflexionar? Porque hay muchos docentes que estamos así, ¿sabéis que yo soy así? Os he dado mucho la tabarra con mis debaneros, me estoy haciendo bien, me estoy haciendo bien, me podéis ayudar, ¿cómo puedo llegar de otra manera? Estamos realmente ahora mismo en el proceso de hemos hecho algo y ahora estamos evaluando lo que estamos haciendo. ¿Cómo, qué pistas podríamos tener para pasar del remoto a algo más planificado, de antemano y mejor desarrollado, quizás, ¿no? Ah, pues, a ver, es que aquí hay un tema importante. Normalmente, suponiendo un curso que fuese solo e-learning online, se cuenta con unas capacidades mínimas del alumnado que va a acceder a él. ¿Qué nos hemos encontrado aquí? Nos hemos encontrado con un vacío tremendo y es que hemos pasado de un entorno presencial al vacío de un e-learning sin haber pasado por una transición de identificación de necesidades, de trabajo de competencias básicas y, sobre todo, también de brecha digital, porque esto lo damos por hecho, pero en muchos casos hay familias que no cuentan ni siquiera con unos medios básicos, ¿no? Pero al margen de eso, también va aquí un tema de coherencia metodológica. Si yo en mi aula he estado haciendo o he estado trabajando de manera exclusivamente magistral, ¿qué voy a hacer luego en online? ¿De repente vamos a incorporar el aprendizaje cooperativo? Pues, no. Va a ser muy complicado. Probablemente me limite a subir PDFs y a que la persona, pues, reciba esa información sin demasiado proceso interactivo. Ahora bien, si vengo de un proceso medio o de metodología ya activa, mi alumnado viene trabajando en el aprendizaje cooperativo o tiene un rol participativo, pues, aquí el reto es mayor, el reto es mucho mayor. ¿Es posible hacer un e-learning? Sí. Vamos a suponer que el alumno contara con las competencias básicas. Esto no son 2 meses previos. Esto hablamos de más tiempo de preparación. Porque para poder escoger las herramientas adecuadas, como comentabais vosotros con el tema del prototipo que voy probando, ese ir probando necesita de una fase previa de análisis de identificación de necesidades y de medios. Claro, esto ahora mismo, ¿cómo lo hacemos? Si el curso que viene va a haber una parte que sea así, ¿con qué tiempo contamos para prepararlo y cómo vamos a hacer esa identificación? Supongamos que no tenemos un tiempo presencial que no se vuelve a la aula. Ya tendríamos ya que estar viendo no solo cómo escapamos de este curso, sino cómo preparamos el siguiente. Entonces, tendremos que, como tú bien decías antes en el resumen que nos ha facilitado Blanca, pues, el qué, el para quién y el cómo. Ahí tendremos que analizar y no dejarnos abrumar por todas las herramientas que vemos muchas veces en las redes sociales. Yo creo que la clave está, como docentes, en integrar. En integrar al máximo, en utilizar el menor número de herramientas que sean las más sencillas y que nos permitan sacarle más partidos. Si normalmente en un curso e-learning tú necesitas 2 meses, 2 meses para, o 3, preparar el contenido solo, las actividades y subir la plataforma, imaginaos en este sentido, ya no es solo preparar un material y subir la plataforma, es ver cómo va a trabajar nuestro alumnado. Yo dividiría en 3 zonas básicas. Una, la de análisis, evaluación y feedback. Es decir, qué herramientas voy a utilizar para analizar esas necesidades. Pues, por ejemplo, desde una llamada de teléfono, no tenemos ordenador, ¿vale? Vamos a llamar por teléfono, vamos a ver en qué condiciones estamos y en cuáles vamos a poder estar en septiembre. De herramientas TIC, pues, en Google Fonts, por ejemplo, y si queremos algo más lúdico, podemos contar con Kahoot, con Quisit. Eso, por un lado, análisis, evaluación, feedback, etcétera. Ya hay habrá que introducir rúbricas y demás. El tema de contenido y actividades. ¿Con qué voy a crear el contenido? ¿Y qué tipo de actividades quiero? Cuanto más lúdicas, más prácticas serán. Y, por último, el tema de la comunicación. ¿Cómo me voy a comunicar con las familias y con mi alumnado? Y tiene que ser lo más sencillo posible y que el seguimiento sea cercano. Y luego ya, os dejo hablar, que ya he ocupado bastante, vemos el tema de las emociones, de la inclusión y de todo esto, que yo veo la pirámide de Maslow y esto sería como lo básico. La autorrealización que estaría en la cúspide, ojalá podamos llegar en el ratito que tenemos, pero el tema emocional y el tema de la inclusión, primero tenemos que tener lo básico para poder llegar ahí, desde mi opinión. De todos modos, quizás, el aprendizaje en remoto y el diseño de actividades en remoto que estamos haciendo, ¿no? Para, de cara al próximo año, quizás podemos sacar algo muy bueno, alguna reflexión buena, algún proyecto bueno, algún proyecto bueno, que podamos de alguna manera exportar a este diseño online, ¿verdad? Luis tiene ejemplos, tiene un ejemplo muy chulo, que yo voy a forzar a que lo cuente a ver que es precioso el proyecto que está haciendo, en el que participa, de aprendizaje en remoto, pero que de verdad es una manera súper interesante de hacer llegar la clase a cualquier niño, que sea de manera lúdica y didáctica no es impecable. ¿Qué le pasa? Bien, realmente el proyecto está totalmente en el contexto que vivimos todos ahora, ¿no? Es decir, por una parte, dentro de, se empezó a establecer en educación el tema de la enseñanza en remoto y también apareció de nuevo un medio antiguo, por así decirlo, porque la televisión hoy en día se considera a nivel educativo un medio antiguo, ya que para todos los chavales de todas las edades es más cómodo acceder a los contenidos en plataformas digitales, etc. Y entonces, en toda la vorágine esta, pues nos llegó una propuesta a un grupo de maestros de, en principio, hacer una curación de contenidos para un programa de televisión educativo que se iba a hacer aquí en Andalucía. Pero la situación, como estamos hablando, cambió radicalmente de la noche a la mañana y entonces el equipo se tuvo que transformar auténticamente en un equipo de producción de contenidos y ahora mismo, pues nos encontramos trabajando por ámbitos, grabando capítulos para este programa de televisión que se emite y hemos tenido que trabajar en equipo siete personas que no nos conocíamos absolutamente de nada, que nos dedicamos a diferentes niveles educativos dentro de la primaria, esto sí es cierto, y bueno, pues nos repartimos los ámbitos, desarrollamos el trabajo, tenemos un calendario de reuniones, tenemos una organización, partimos de los centros de interés que decidimos, a partir de ahí vamos generando actividades, planteamos retos en vivo también al alumnado por este medio y sobre todo, lo más importante, el origen de todo esto al final, el origen fundamental y la idea fundamental del proceso de este proyecto televisivo educativo era el tema de la emoción y del acompañamiento, por encima de sobrecargar al alumnado de actividades o por encima de darle más protagonismo al contenido que a otra cosa y entonces yo creo que está funcionando muy bien por eso y está suponiendo una diferencia a otros contenidos educativos que se han ofrecido en este tiempo porque es algo que está construido desde una inspiración de búsqueda de cercanía, desde una inspiración de buscar la emoción de la que hablaba hasta ahora antes, desde una perspectiva de poder ofrecer a los niños, a las familias, un ratito, aunque sea todos los días para que puedan aprender algo pero sobre todo a desconectar de todo ese caudal de emociones negativas y de experiencias negativas que queramos o no pues están ahí porque forman parte del problema que estamos afrontando a nivel social y a nivel educativo y entonces pues sí que ha sido un reto dentro del reto que nos ha planteado esta crisis sanitaria y lo cierto es que se vive con mucha emoción y volvemos a hablar del tiempo y estamos siempre con tiempos y con fechas de entrega, con cierres, con historias pero bueno, estamos sujetos a esta federación de proceso creativo que también me ha servido personalmente para poder ganar mi experiencia con esto a los compañeros, porque cuando se tiene que crear una cantidad muy grande de contenido en muy poco tiempo y sobre todo con unos medios muy reducidos porque estamos cada uno grabando en nuestra casa, pues se llega rápido a las fases de agotamiento se llega rápido a la fase de dudas, se llega rápido a la fase de que sientes que te estás repitiendo de que no lo estás haciendo bien y otro tipo de cosas de las que también Pep que no está aquí ahora pero luego nos contará, sabe mucho toda esa generación de dudas que hay a lo largo del proceso creativo y bueno, la verdad es que el equipo ahí se está contrapesando muy bien y el trabajo sí que está viniendo hacia adelante y bueno, el final es lo mejor es decir, el fin de poder conseguir, es todo lo que estamos hablando de poder ofrecer algo, una experiencia educativa divertida y que te acompañe y que sirva para que los niños tengan un buen rato todos los días pues para nosotros, para el grupo de Martos y Marta que trabajamos ahí es lo mejor de todo, desde luego que sí Pues la verdad que sí, a mí me parece súper interesante y sobre todo porque lo que decías antes, algo que parece ya un medio bastante, bueno, que no es un medio moderno de comunicación, de hacer llegar contenidos educativos como puede ser la televisión en realidad, es lo mejor que todo es una inversión incluso el programa se puede ver por internet porque yo estoy en Salamanca y yo en Instagram Ahí por eso ha vuelto, en cierto modo ha vuelto el poder de la televisión ahí en este punto porque si echamos la vista atrás, programas educativos potentes de corte televisivo que no sean por capítulos o que no tengan, ese es lo que decalábamos antes de decir, el remoto es un curso en línea, sí, pero es que el remoto al que nos queremos recibir ahora no es tanto un curso en línea como realmente porque un curso en línea no dura tantísimo tiempo como un curso académico y no se hace con niños porque normalmente los niños no están en este tipo de formatos que a lo mejor se utilizan para la formación de profesorado, entonces ahí entran muchos componentes que también forman parte de la formación reglada históricamente el tema de la evaluación, el tema de... y todo esto no es sencillo de trasladar y sobre todo la experiencia de la clase presencial y el tipo de vivencias de cómo se divierte uno en un aula o cómo uno... es totalmente diferente el trabajo a nivel remoto y hay que planteárselo, ¿no? hay que planteárselo volviendo con la idea de la televisión, la televisión se encuentra ahora mismo en una oportunidad fantástica de ponerla con la respuesta inclusiva a todo el alumnado directamente pero claro, evidentemente lo que no puede plantearse es hacer un programa de cuatro horas que sea como si fuera una clase presencial, al menos desde mi punto de vista debe de plantearse, ¿qué te digo yo? que lo que nos paramos a acordar las personas de nuestra edad algo que fuera como la bola de cristal o algún tipo de cosa así, ¿no? algún tipo de programa que entretenga, que haga pensar, que proponga retos que hable de la imaginación, que hable de la creatividad, que hable de todo esto que hablamos nosotros, ¿no? y que lo pueda vivenciar el alumnado y superar esas dudas y esos miedos y aprender de una manera diferente Claro que si tuviéramos que diseñar, empezar a diseñar el curso, como decía Sara primero una especie de análisis, reflexión, ¿no? de medios posibles nos estamos encontrando, yo soy profesora de edad y vacilación nos estamos encontrando, después de llevar un mes y pico dando este tipo de respuestas en remoto nos estamos encontrando que hay un porcentaje de alumnos que no es altísimo pero existe de alumnos que no tienen conexión alumnos que no tienen conexión alumnos que trabajan únicamente con su teléfono móvil y consultados porque no tienen una vez en condiciones, no tienen un soporte en condiciones, ¿no? entonces lo primero sería tener claro todo esto para saber el tipo de respuesta que podemos diseñar y después, pues, una vez que hemos investigado todo esto, ¿no? como decía, claro, los contenidos depende de cómo tú hayas enfocado tu clase antes seguramente puedas enfocarla ahora, ¿no? de cualquier manera, está claro que en remoto o en la formación en día no puedes ofrecer la misma cantidad de contenidos que tú explicas en presencial, ¿no? pero lo primero que tenemos que partir también es en eso, ¿no? una racionalización un poco de los contenidos esenciales y que tienen que manejar los alumnos de otra manera, ¿no? a Sara bueno, yo es que como tengo como fuente de inspiración yo es que me acompaño muy bien y tengo la suerte de coincidir con personas como Luis, como Pez, como Blanca como compañeros que hemos tenido en los cursos y hay una palabra que a todos os une y es la de reto reto que planteáis a vuestro alumnado reto que es como forma en la cual asumís todo lo que os viene soy de las personas que cogéis oportunidad y no excusa y esto también es muy importante yo como propuesta, por supuesto el tema del contenido pues es que hay que reducirlo lo que tenemos ahora que intentar es que el aula siga sintiéndose aula y esto es muy complicado porque antes en muchas familias hay situaciones muy complicadas desestructuradas y no voy a entrar en detalles pero muy complicadas antes el aula era una vía de escape ahora es complicado porque esa vía de escape no la encuentran a mí esto personalmente es lo que más me preocupa entonces ¿cómo podemos hacer para sin poder sustituir lo presencial el contacto humano esa mirada sabiendo que alguien no está bien ese abrazo ¿cómo podemos hacerlo? pues mira a mí lo que más se me ocurre y esto lo he visto en experiencias tuyas Blanca que está ya dándole vuelta a la distofía en el muro de parles de Perza maravilloso de las emociones en el programazo en el cual participa Luis y todas las historias que se van montando también yo creo que hay varias palabras claves pero una de ellas es la de narrativa yo creo que sería fantástico si a través de una narrativa que le guste a nuestro alumnado no a nosotros que me encanta a mí el tiempo entre costuras pues muy bien a Jara pues no interesa eso ahí ¿qué le gusta a mi alumnado? para el año que viene vamos a plantear que la experiencia de aprendizaje tenemos que hilarla esto ya no tiene el hilo que tenía el aula esa conexión presencial pues ¿cómo podemos hacerlo en online? vamos a hilarla vamos a conseguir que sean protagonistas que formen parte de algo que al igual que en la bola de cristal y en otras propuestas puedan ir viviendo diferentes retos para los cuales ellos vean un avance yo creo que el tema de la progresión es muy importante porque tú en tu casa estás solo tú necesitas ver dónde estás y hacia dónde vas si hacemos montamos una historia con retos y si es posible que sea cooperativa y lúdica vamos a ayudar a que sientan que también están dentro del aula aunque sea en remoto pero vamos a intentar que sea lo más atractivo lo más cercano posible yo creo que el narrativa reto y lúdico son tres claves para conseguirlo si es que lo ha definido perfectamente el hilo conductor antes de todo el proceso era el espacio del aula y esa convivencia directa del alumnado y del profesorado ir a la clase encontrarte a tus amigos que hiciste ayer y toda esa serie de relaciones humanas diarias que se producen a lo largo del desarrollo de la clase esto también se ha fragmentado ahora de alguna manera la única manera de volver a pegarlo de componerlo de alguna manera que al alumnado y al profesorado también porque le va a aportar sobre todo el profesorado también se puede perder por el tema de no tener una narrativa que un hilo conductor porque entonces ofrece una formación dispersa, fragmentada como decimos ahora debería soltar esto por aquí y ahora esto por aquí aquí lloramos sin Dios nosotros por ejemplo para el tema televisivo este que estamos comentando lo quisimos ver rápido a partir de ahí nosotros de lo primero que estábamos hablando cuando nos sentamos a diseñar era necesitamos una narrativa y si no tenemos una narrativa necesitamos tener esto aquí a partir de un centro de interés y entonces luego conforme vayamos haciendo crecer a los personajes con sus con sus características con sus yo soy un tipo tranquilo el otro el otro maestro que hace de inglés es un tipo más dinámico el otro es maestro viajero el de sociales características darle algo a los chavales para que se puedan agarrar para que para que puedan desarrollar también esa situación esa situación de decir a ver qué me cuenta mañana este o voy a ir a vamos a aprender esto y aunque en un principio el centro pueda parecer que no está que está fragmentado porque a lo mejor no hay esa línea que marca por ejemplo el libro el libro de texto en primaria tan clara que luego se dedica a repetir un curso tras otro si hay esa evidencia de decir qué va a hacer este tipo hoy o dónde me va a llevar el maestro del tiempo que es otro compañero que tira de la narrativa de la serie conocida de la televisión pero está muy diversificado pero tiene un hilo conductor que responde precisamente más que nada a esa adaptación que se hace del contenido educativo a un formato como la televisión entonces esa adaptación de la que habla Zahara a nivel de la escuela se tiene que desarrollar de una manera similar porque tú sobre todo lo que tienes que dar es una experiencia que se desarrolla a lo largo del tiempo y al alumnado una posibilidad también de que todo ese contacto y toda esa emoción y toda esa relación humana que tiene en las clases presenciales y que ha desaparecido por desgracia pues le suponga un descubrimiento a otras formas de relacionarse y de desarrollar un concepto de cercanía que sea distinto y de empatía y poder el otro día por ejemplo leía yo que me acaba de venir a la cabeza el tema a la gente al profesorado y al alumnado le fatiga mucho en la videoconferencia porque se pierde un porcentaje altísimo de lo que es la comunicación no verbal que se desarrolla en los contextos presenciales así ahora mismo me está viendo nada más que las manos aquí y la cara porque está muy cerca pero no se me ve el cuerpo no se me ve si estoy así si estoy asado si estoy relajado si estoy y eso a la gente cuando ya lleva un rato le estresa le estresa y y me desconecta entonces hay un montón de matices ahí que van a estar por ahí luego influyendo pero si tenemos lo que dice Sara que es un plan fundamental y tenemos un itinerario de aprendizaje y lo tenemos planificado y lo hacemos dinámico y lo hacemos divertido además de que tenga sentido y de que sea evaluable y que responda al contenido es lo esencial tenemos que empezar por ahí tenemos que empezar a decir ¿qué es lo que voy a cortar yo? ¿cómo lo voy a cortar? y ¿a quién se lo voy a cortar? como decía también Blanca al principio claro que en realidad si estamos subiendo todo el proceso de different thinking hasta el momento de comunicamos evaluamos ¿no? empatizamos y conectamos nosotros nuestra narrativa con el alumno no es solo matemáticas sino pásatelo bien y después aprende matemáticas exacto o pásatelo bien aprendiendo matemáticas sí pero que en la axioma no sea tienes que aprender matemáticas en la axioma no sea bueno pues eso sobre la marcha muchas veces algo lúdico aprendes ¿no? sobre la marcha pues y ahora fijaos un poquito para revisar un poco más todo esto llevar la creatividad a ese diseño del curso online ¿cómo podríamos de alguna manera como profesores introducir contenidos que efectivamente estimulen esa creatividad en un entorno online sería posible porque claro hay organizaciones que lo hacen desde nosotros en este curso que obviamente es para adultos no es para para niñas no para adolescentes el segmento es distinto ¿no? pero podríamos aprender de las experiencias que existen de alguna manera para introducir esto ¿cómo lo veis? bueno yo voy a responder pero voy a ser muy breve porque yo quiero que parte del tiempo Blanca tú que sabes mucho y haces mucho creativo nos cuentes tu experiencia porque estamos aquí Luis y yo hablando y a nuestra Blanca no la estamos escuchando y esto no puede ser entonces no puede ser no puede ser al igual que la televisión había perdido su uso didáctico o bueno o por lo menos lo había desfocalizado yo creo que ahí está la esencia en eso es decir las mismas herramientas que conocemos pueden tener otros usos ¿qué otros usos pueden tener? yo creo que ahora como docentes que no hemos visto en este parcheado mientras no tengamos tiempo de prepararlo bien yo creo que debemos analizar qué herramientas conocemos y qué procesos conocemos y qué partidos les podemos extraer a veces es tan fácil yo por ejemplo en cualquier experiencia o proyecto que estoy pensando ¿qué hago? por ejemplo con temas de los juegos cuando diseño algo de juegos pues pongo mi cuarto pata arriba mi despacho mi cuartito lo pongo ahí todos los juegos y empiezo a mirar y pongo en una columna en mi pose aquí en el biombo ¿qué quiero? y para quién analizo al usuario al alumnado analizo qué objetivos quiero cumplir y por como delante los elementos que voy a utilizar cuando tengo más tiempo pues pongo unos cuando tengo menos y no tengo recursos pues pongo lo que hay y con lo que hay con esto lo saco pues igual tenemos que hacer nosotros a ver si no tenemos tiempo para ponernos a invertir en la curva de aprendizaje nuevas herramientas ¿qué herramientas conozco yo? ¿a cuáles les puedo usar los potenciales? ¿de qué manera las puedo utilizar? eso es ser creativo con lo que tengo sacarle el máximo provecho y darle otra utilidad eso también es creatividad así que yo creo que esa es la línea que deberíamos hacer pienso antes me tocó a mí hablar yo esto lo voy a decir con eso a mí se me ha ocurrido la palabra vamos me he acordado del scamper con lo que decía con lo que decía Sara es decir cojamos lo que donde nos sentimos cómodos a lo mejor y hagamosle un scamper y todo lo que tenemos de bueno o todo lo que tenemos de malo intentemos llevarlo a al contexto en el que estamos ahora y a partir de ahí pues eso que yo siempre soy muy partidario de eso sin volvernos majaras tiene mucho más sentido arrancar con un poco tipo sencillo de bajo coste como se dice también en la fase de blogotipado y hacerlo funcionar y luego a partir de ahí empezar a plantearse inversiones alternativas que perder un montonazo de tiempo en poner en marcha algo que es que a mí me gusta como he dicho antes de la narrativa a Sara a mí me gusta mucho esto o a mí me gusta mucho el Google Cloud Room porque a mi amigo tal pero si es que tu amigo tal a lo mejor le funciona muy bien porque lo lleva utilizado tres años espérate planteate algo que sea aquí que tú lo puedas manejar aquí decir venga desde aquí a donde voy aquí y a partir de ahí pues vas vas haciendo sobre todo porque lo viven mejor sobre todo porque lo viven mejor también y el alumnado lo vive mejor el proceso me imagino también y centrado eso en el enfoque humanista que es Design Thinking que entra en el alumnado hasta donde puede y luego ya pues vemos Blanca bueno pues yo para terminar digo un poco a ver yo tenía una fase un poco he diseñado mi entorno remoto me ha funcionado bastante bien para ver más llaves pero veía que algo fallaba en los más pequeños porque no acababa de emocionar de emocionar cómo funcionaba la clase cuando era presencial trabajábamos muy bien los chicos siempre estaban dispuestos a todo el perfil de alumnado de mi alumnado de mi alumnado de mi alumnado muy activo muy echado a la hora a la hora de ayudar a la hora de hacer retorno entonces yo veía que sí estábamos haciendo un proyecto de escritura creativa y de calificación física para el hospital clínico de Salamanca pero yo veía que nos estábamos quedando que estaba perdiendo parte de la clase y entonces cuando me vino este bajón como profesora a decir yo necesito cambiar algo y empezar a probarlo ya para saber si el próximo curso el objetivo no era hacer algo que sea muy bueno desde el principio no, el objetivo es probar algo que sea muy bueno en educación emprendedora que tiene mucho que ver con la creatividad que tiene mucho que ver con hacer y no tanto con estudiar ¿no? entonces yo necesitaba de alguna manera introducir el elemento emocional y mi esencia como profesora mi esencia a la hora de dar clase también en el entorno más digital ¿no? bueno pues así nuestros compañeros y algunos más me ayudan a enfocar un poco todo esto ¿no? y de repente bueno pues pues me habló de los elementos de comunicación hasta ahora me metió el tema del juego y yo el juego lo tengo a lisa que todavía no estoy muy necesito en ello entonces necesito más tiempo para hacer un proyecto en condiciones con una dinámica de juego más allá de un cajúd y algo así ¿no? bueno otros compañeros pues que no están así presentes bueno pues nos ponen un poco ayudando y de repente pues medinaramente una actividad que tenemos prediseñada desde hace tiempo para crear como actividad voluntaria pero que todavía no está porque pues por carga de trabajo no está terminada de diseñar que es un camino de inspiración ¿no? es eso que siempre decimos de encontrar un momento de parar de crear para que vuelvas a volver a crear porque quizás es saturado ¿no? entonces de repente me acordé de esto lo puse en nuestro grupo de teléfono del equipo CREA y de repente luego Luis me habló de las utopías me habló del concepto de la utopía y me encantó ¿qué ha pasado? que me ha sido una aplicación he diseñado una app que es un primer prototipo que voy a probar es que en lo que queda de curso con mis alumnos de tercero es una app que se basa en una experiencia de inmersión auditiva en la que los alumnos de alguna manera van a tener siempre a través del teléfono móvil con una serie bueno no de instrucciones con una narrativa que yo he querido transmitir de tranquilidad de darse valor a ellos mismos de la importancia de ser conscientes de todo lo que ven a su alrededor rescatamos otro medio muy antiguo ¿no? de los audiolibros o las audioguías para acercarnos al alumno para acercar la presencia al alumno que siempre se tengan ahí y he dicho en línea gratisación porque no todo el mundo tiene ordenador pero todos sí tienen teléfonos móviles y lo resulta más práctico ¿no? para que trabajen para que puedan escuchar y para que puedan llevar a cabo la vida auditiva y comenzamos las próximas de ganas así que no sé cómo vendrá la cosa pero bueno sí es cierto que necesitaba implementar algún tipo de cambio de cambio para de alguna manera introducir el elemento el elemento emocional y también otro elemento que me parece muy importante desde el tiempo que yo he trabajado en la creatividad tanto en crea como en clase la secuenciación muy clara o sea yo lo que voy a hacer como final alumnos pequeñas con una mano que estábamos grande se ponía todo por semana tener muy claro cuál es y tener a la semana tienen total flexibilidad pero saben que tienen un reto por semana y eso es su cometido creo que es importante eso que en el entorno al altar en el trabajo que tienen que realizar y no sé introducir un poco eso un poco la esencia emocional humana la cercanía y fue a través de un mazap con las audiodía ¿no? pues viene un poco a nuestro proceso así que la verdad que ha sido que es un placer trabajar con este tipo con estos amigos que son más que solo compañeros que me aportan tanto siempre y que me han ayudado tanto en este proyecto así que eso es lo que un poco puedo decir de cómo yo voy a implementar cambios en mi metodología de cara al próximo curso pero ya lo quiero empezar a probar este año antes de que acabe el curso seguro que os os ocurra alguna cosa más sobre cómo implementar la creatividad y de forma breve si queréis comentarnos algunos días a mí conforme te escuchaba me he acordado de la pregunta que había aquí de Miguel al principio que preguntaba ¿cómo se pasa del insight al proceso creativo? ¿podrían darnos un ejemplo? pues yo creo Miguel que aquí con el ratito de Blanca se ha visto totalmente con toda calidad como de varios insights y de varias ideas que aparecen de repente que se conectan con lo que uno va haciendo cómo surge de repente lo que ibas buscando o cómo surge este giro que desencadena algo nuevo ¿vale? entonces hay que estar receptivo siempre a todo este tipo de cosas mantenerse creativo hay una cosa que siempre me insiste a los alumnos es ser conscientes de su mismo y de su realidad o sea que vean cuáles son los problemas de su entorno que sean conscientes que los sientan que los vean cuesta a cuesta pero yo creo que es importante y como tú dices para tener para aprovechar la cinta tienes que ser consciente observar y ser conscientes yo creo porque dices sí esto ¿y esto cómo lo uno? esto sí es patrística la tienes ahí en la punta para que no se te olvide pero ¿y cómo lo uno? se basa en vivencias en experiencias y son problemas además muy vivenciados y además muy intensos como los de ahora creo que también si de verdad empatizas tú con el personal y lo llevas dentro del problema el cerebro trabaja en segundo plano fantásticamente y luego si tú estás interactuando en equipo con personas que tienen inquietudes similares es un tipo de relación como la que tenemos profesionalmente nosotros aquí personal en la distancia desde hace tiempo con el remoto siempre es que está ahí eso y surge desde el pasado has dicho tú el Inspiration Work este que estabas dándole vueltas desde a lo mejor hace meses hace dos años que lo dejaste ahí y eso de repente cobra sentido un día y ahí está pero ¿por qué cobra sentido? porque como dices tú eres tan consciente de todo eso lo vives con tal con tal densidad iba a decir con tal intensidad con tal intensidad que desde luego pues eso siempre es un plus ¿no? porque todo lo que hay ahí en segundo plano acaba surgiendo en algún momento no tengamos miedo a abrazar a la incertidumbre que esta época nos está poniendo yo lo que me doy cuenta con muchas personas es que trabajando con ellas en grupos ¿no? te das cuenta de que lo que hay es una falta de confianza porque estamos acostumbrados a querer controlarlo todo queremos ver la solución antes ni siquiera de identificar el problema y esto no puede ser este error además nos pasa a nosotros igual ya estamos adelantándonos a las soluciones sin ver el problema pero para llegar a la solución y una vez identificado el problema hay un desierto hay arena hay ahí hay ahí pérdida tú te sientes perdido por completo no ves la luz pero es que no la vas a ver hasta que la tengas que ver entonces creo que hay que disfrutar una vez hablando también con Luis de ese desierto que nos dejaba ver el cielo más más estrellado creo que es importante que bueno en algunos momentos no disfrutemos pero que la mayoría del tiempo seamos conscientes de que hay un proceso natural que esa incertidumbre y ese abstracto y esa nebulosa que no nos deja ver la solución forma parte del proceso para llegar a la solución eso es y para llegar pues pasaremos por muchos errores lo importante es que si tenemos confianza de que llegaremos a una solución una solución no significa que sea la solución estrella ni la perfecta pero llegaremos a una claro que sí igual la solución es que en ese momento no hay solución pero ya hay una solución entonces vamos a creer vamos a creer en nosotros mismos y en nuestro trabajo porque se va a conseguir una solución pero hay que vivir esa nebulosa para llegar a ver la luz y dejar que se conecten la historia eso es conexiones conexiones de ideas improbables que llegan a soluciones superpotentes y no queda otra si no hacemos ese proceso pues al final nos hemos pasado un poco de tiempo hemos intentado hemos intentado que fuera 30 minutos ¿cómo puede ser esto? ¿no puede ser esto? ¿no puede ser esto? ¿cómo se han identificado más? estos procesos creativos son una maravilla nada un lujo teneros un lujo tener a todos los participantes de este año sí de nuevo de verdad que sí estamos súper contentos y bueno es verdad que tenemos muchísimo trabajo pero incluso con un poco de pena de que esta experiencia acabe porque de verdad nunca ha sido una experiencia así que nada sin más pues eso agradeceros a todos vuestro tiempo ¿vale? y compartir con todo con toda la comunidad creativa de este curso bueno pues por vuestras ideas que sois unos cracks humanos totalmente y más con estas circunstancias han mostrado lo mejor que era mucho yo estoy vamos agradecida también por la cercanía por ese afán de superación nos han llegado a tareas y lo hemos hablado que decían bueno ya está superada ya está hecha pero a lo mejor alguna sugerencia de mejora oye te han vuelto a enviar y han dicho mira he sacado tiempo no lo tenía pero lo saco porque quiero y eso se lo contagia y así estamos de contentos y de felices de verdad que sí pues nada vamos a decidir un besito para nuestro Pep que lo es mucho menos cuidado mucho nos seguimos acompañando creativamente estamos por revés un saludo chao gracias hasta luego muy buenas tardes super creas de los distintos grupos que conformáis este evento de Crea Intef en especial los del grupo C que son los míos vamos chicos pero en general a todos los que habéis formáis parte de esta espectacular experiencia que espero que os aporte tantísimo como nos aporta a los tutores de esta edición que este sino un aporte por lo personal por lo profil mental y sobre todo lo contextual que esa capacidad de adaptación también es ser creativos y ahora os comparto una reflexión que quiero lanzar para esta charla Crea que es cuánto hay de humano en la tecnología y cuánto hay de humano en la creatividad lo digo por lo siguiente a ver si lo podéis ver aquí a través de mi imagen me gusta mucho la conceptualización visual de las ideas porque si algo no es materialmente visible en nuestra cabeza difícilmente va a ser posible llevarlo a cabo razón por la cual siempre me gusta llevarlo al tema de las emociones y quiero que penséis en cuántas emociones somos capaces de experimentar tanto nosotros como entes creadores como nuestros alumnos por ejemplo cuando lanzamos o queremos hacer una propuesta de innovación o una idea que conseguimos entre comillas creativa siempre vamos a tener un cierto temor y cuando hablo de temor hablo de esto va a funcionar obviamente creo que nadie que ha experimentado un proceso de creativo nuevo o incluso por limitación está seguro al 100% de hecho si a la vez transmitirlo a los alumnos y esto sí que es muy importante que lo sepamos diferenciar es si hacemos partícipes de este proceso de esta incertidumbre al alumnado ese miedo inicial ese horror al folio en blanco por dónde empezar inseguridades seré capaz de hacerlo saber mantener el tiempo vais a ver que es una característica común tanto para alumnos que sean de una edad más temprana como para adultos en una fase de formación razón por la cual os invito a que también empaticéis con esas sensaciones iniciales si como docentes como creativos somos capaces de transmitir que esos miedos esas inseguridades son comunes vais a ver cómo ganamos mucho en cuanto a la aceptación de nuestro alumnado pasamos en cuanto a esa identificación del problema como podéis ver en la imagen a un proceso que podré no podré podré no podré y de repente es una línea continua ves que de repente se engancha esa empezamos a ver y aquí es lo importante de saber ver saberse concretar lo abstracto y es cuando somos capaces de bien creía que no podía hacerlo pero si tomo una parida de reflexión hago una metacognición incluso inicial de qué soy capaz y cómo soy capaz de solventarlo vamos a llegar a tener el paso siguiente que es que como veis esa imagen de ese faro una vez que estamos en el faro es vale creo que tengo un plan establecido en el que puedo tenerlo y es cuando una vez que tengo un plan establecido empiezo a ganar otra sensación la confianza la confianza por un simple hecho porque si soy capaz de mostrarlo ante un proyecto o una planificación concreta vais a ver cómo se puede empezar a dar pequeños pasos y esos pequeños pasos hacia dónde nos llevan a que surjan ideas y esos sentimientos iniciales que eran un tanto contradictorios temerosos se convierten en un torrente de emociones porque empiezan a fluir a emanar ideas esto que inicialmente puede ser bueno también hay que tenerlo en concautera ¿por qué? porque si lanzamos muchísimas ideas que ojo pueden ser todas muy creativas hemos de ser selectivos esa lluvia de ideas que apunta esa cabeza cualquier proyecto que se tercie siempre una cosa en la que podemos pecar incluso nuestros alumnos es de y podemos hacer esto, esto, esto y además y además y además ojo es mejor sentar las bases de un proyecto que sea sólido con unos cimientos y que en siguientes revisiones en siguientes modificaciones se va mejorando a sí mismo antes que crear un gran edificio cuyos cimientos no sean estables es preferible que ir paso a paso de ahí el diseño cobra una importancia tremenda si os fijáis como hemos cambiado de emociones incertidumbre miedos inseguridades a ver una planificación ver una certeza una lluvia de ideas que fluya aquí es súper importante que seamos capaces de comunicar comunicar y otra sensación empatizar tanto con nuestros compañeros como con nuestro alumnado como con nuestras circunstancias obviamente y más con la situación socioeconómica que estamos actualmente no podemos desodiar el mismo potencial creativo con las mismas armas que si lo hiciésemos hace exactamente seis meses así que esa fase de empatizar también se hace con el individuo con el compañero que tienes al lado y con el contexto en el cual te va a condicionar porque yo puedo tener una idea muy brillante pero si mi contexto no permite exportarla al 100% voy a encontrar con una dicotomía tengo una idea pero no puedo llevarla a cabo frustración y se volvería al punto inicial razón por la cual hemos de ser cautelosos no pesimistas pero sí que es mejor la seguridad de ir con paso firme y progresivo que no tener que deshacer el camino para tener que emplear el doble de esfuerzo a continuación una vez que tenemos el diseño este diseño también se ve sometido a fases de ensayo-error ensayo-error y el error concebido y entendido como una fase fundamental del proceso ese error que nos permite darnos cuenta de que nuestra idea inicial no es buena pero si la modifico sí que puede ser buena hay que crear esa cultura del error el error entendido como una parte del proceso yo creo que nadie construyó una pirámide en Egipto o nadie construyó una nave espacial para ir a Luna sin haberse equivocado antes entonces los alumnos y sobre todo los de edad primaria secundaria están acostumbrados a una filosofía del éxito ojo también es mentirse a sí mismo también es fallarse a sí mismos si anticipamos que ojo puede haber pequeños errores que hay que hacer ajustes que nos permiten crecer tanto en la fase de producción como en la fase interior vamos a ver que nos vamos a encontrar con la satisfacción de soy capaz de hacerlo soy capaz de realizarlo y es cuando vamos a la fase evolutiva de la creación crear en el sentido de dar bien de suelta que lo que he hecho antes voy a empezar a ponerle forma a ponerle esos cimientos a ponerle esa estructura que me va a llevar capaz de puedo hacerlo cuando hablamos de esta fase de creación tenemos que ser conscientes que cuando creamos tenemos que ser escuchados y tenemos que ser juzgados tanto por mi yo interior ese que creo que lo que estoy plasmando se lleva a cabo como por el que va a consumir esta idea ese producto creativo que puede ser mi compañero de mesa puede ser alguien algún elemento de la sociedad en los proyectos de aprendizaje servicio como también al contexto de una comunidad educativa o una comunidad dentro de la sociedad en la que nos desarrollemos o impliquemos nuestra idea si nos fijamos esa polimorfía o ese prisma en el cual nos van a aportar ideas y sensaciones hemos entendido siempre en el sentido constructivo lo que yo pensaba que iba a ser lo correcto alguien me ha demostrado que si se hace un pequeño ajuste si se hace una pequeña variación si permitimos una adaptación para un tipo de consumidor lector que va a analizar mi producto no solo me está diciendo que se puede hacer mejor sino que a lo mejor también me va a permitir que el producto mi idea creativa vaya mucho más allá y traspase una línea que yo por cuestiones de planificación no había pensado y es cuando wow los miedos e inseguridades que había al principio los transformo en valores significativos porque si en el plano educativo nos paramos a pensar toda idea creativa todo proceso creativo que no tenga una implicación emocional o no tenga un sentido significativo para el aprendizaje no será más que una actividad académica que con el paso del tiempo se va a olvidar ejemplo los niños de infantil o de primeros cursos de primaria recuerdan con especial emoción especial sonrisa el experimento de crear o de poner semillas de garbanzos lentejas con un poquito de algodón y un poquito de agua y ese proceso de ese poco a poco de crecer la planta es como una experiencia de sorpresa desafío constancia saber esperar saber evaluar qué se está haciendo y si nos fijamos esa experiencia vivida es mucho más constructiva que leerse del libro en cursos posteriores el proceso de germinación de la semilla tomamos como referencia esa parte práctica esa parte emocional si por ejemplo le digo explico a un alumno o le pido a un alumno que me redacte un cuento ese cuento lo va a hacer como actividad académica pero si ese cuento le pedimos a él a ese alumno o a ese grupo de alumnos que no solo hagan una redacción del cuento sino que además lo ilustren y que aquello acabe siendo leído delante de los niños pequeños de primaria de infantil o en un centro social a personas mayores ese plano emocional ese salto emocional es mucho más significativo con lo cual esa experiencia deja de ser una actividad académica para convertirse en una actividad significativa donde la creatividad sugerida bien por el docente bien por ellos también es un trabajo compartido vais a ver cómo da sus frutos ¿cómo hemos de evaluar este proceso? pues con total naturalidad y hacer una intentar promover una evaluación holística aquella que no solo a mí como autor me va a permitir decir cómo me he sentido cómo me veo en cuanto a aspectos de contenido sino también escuchar y sentir que los que están conmigo y los que forman parte del proceso tanto de forma directa en la creación como de forma indirecta en la lectura o en el consumo de esa idea me pueden decir si mi idea inicial aquella que estaba en esa identificación del problema como hemos visto al principio era o no factible entendamos siempre que la coevaluación ha de ser constructiva y entendamos siempre que la coevaluación tiene que ir más allá de un número puntuar con un número de 1 a 10 o de 1 a la escala que empleemos sin un comentario sin una retroalimentación constructiva que acompaña a ese número no tiene sentido porque al final quien se siente evaluado no sabe si ese producto ha gustado o no da más información emocional una retroalimentación por extensa que sea o por dura que sea al autor que un número porque ese número al fin y al cabo se asocia a una lo he hecho bien lo he hecho mal y eso es algo un proceso mental pero si esa retroalimentación está cargada de valores emotivos esa coevaluación va directa a las emociones va directa al corazón por cierto aquí voy a utilizar un poco de analogía filológica y recordemos que la palabra recordar se compone de un prefijo re volver a acordar el ar es el verbo y el cort es del latín corcordis corazón solo recordamos aquello que pasa por el corazón si nos fijamos nuestras buenas experiencias o nuestras malas experiencias van íntimamente ligadas a que si lo recordamos nos ha afectado a la emoción del corazón tanto en lo positivo como en lo negativo todos recordamos un experimento cuando éramos pequeños otros recordamos un suceso trágico hacia un producto de emociones y es aquí donde la emoción vamos a encontrar como solución con esto quiero decir que si planeamos un proyecto por muy complejo que pueda parecer es un proyecto que no es solo material sino es también emocional es normal que pasemos por distintas fases es normal que estas fases sean antagónicas es normal que desconfiemos y al principio pensemos que no podemos y luego que sí por eso es fundamental que nuestra planificación debe tener en cuenta que vamos a encontrarnos con escollos no es una cartera completamente asfaltada lisa y sin curvas al contrario si esa cartera nos permite ver donde estamos al principio y luego en cada una de las fases mirar hacia atrás y decir wow lo he hecho y que bien lo he hecho y que bien lo he superado voy a dar en confianza no solo para este proyecto sino para todos los que tienen que venir después porque este crecimiento emocional no es momentáneo es residual si una vez soy capaz de salvar un escollo por difícil que sea la siguiente vez el siguiente escollo vais a recordar ojo he sido capaz de pasarlo atención que en el primer proyecto que hice hace tantos años me encontré con esta dificultad esa misma dificultad y esa misma verbalización de las emociones por favor contadles a los alumnos contadles vuestra propia experiencia porque al fin y al cabo somos docentes y como docentes somos un ejemplo a seguir y si les contamos a nuestros alumnos que hemos sido capaces de superar dificultades cómo hemos superado en cada momento o qué herramientas tanto técnicas como mentales como emocionales como de colaboración encontremos para superarlas vamos a hacer la analogía que van a hacer nuestros alumnos con nosotros como al profe le pasó algo parecido y él hizo esto yo también puedo hacerlo o al menos darle las herramientas que favorezcan un aprendizaje integral y fundamentalmente que sea esencial en cuanto a su voluntad por cierto le lanzo una última pregunta que dos experiencias creativas que dos proyectos en vuestra vida os han tocado la fibra en el corazón sois docentes ¿no? como tales habréis pasado por experiencias de creación de actividades creación de proyectos o creación de circunstancias que favorezcan aprendizaje ¿recordáis dos que os hayan tocado la fibra? ¿recordáis qué sentisteis? haced que ese sentimiento por favor compartidlo con vuestros alumnos veréis que os va a ir muy bien en cuanto a ello comentadlo estoy deseando leer vuestras aportaciones a ver con qué os entendéis yo os voy a contar dos una especial de un proyecto que hicimos un stop motion del libro de la selva queríamos que los chicos en primer lugar a eso hiciesen la adaptación del clásico de Kipling del libro de la selva con fibras de plastilina y claro al principio en temores a ver de qué son capaces cómo lo van a hacer bien ese proyecto no solo me siguió para confiar más en los alumnos sino que también me hizo aprender múltiples herramientas para la creación de stop motions que desconocía por completo aplicaciones páginas de referencia también me obligó a aprender de algunos manuales que yo pensaba que me iban a aportar y que efectivamente me aportaron y sobre todo me enseñó cómo los alumnos son capaces de verbalizar las dificultades y poner el valor en cómo las operaron desde dificultades técnicas a dificultades humanas con lo cual me quedo con ese y un segundo proyecto que me quedo con ello es que hay veces que pedimos o queremos que los chicos sean creativos pero sin tener una referencia ¿vale? pues en lugar de darle yo un modelo a los alumnos hay ocasiones en las que profe y esto que has dicho se podría hacer y tear en la puerta a la creatividad de sus capacidades propias me acuerdo de otro libro que tenía un grupo de alumnos que eran muy buenos en Minecraft les encantaba el Minecraft yo Minecraft jamás lo había empleado en primera persona no solo que hicieron el sentido de la creación del texto sino que adaptaron montaron una película súper chula con aplicaciones de Minecraft lo cual me llevó a dejarme perplejo de llegar al punto de cuando verlo y ver a una clase entera que eran cinco o seis alumnos proyectaron el vídeo la reacción de sus compañeros fue todos en pie una ovación cerrada y es como que wow lo que han hecho si es por mi idea inicial esa idea no la hubiesen plasmado porque estaban muy aportadas en cuanto al sentido del trabajo sino que buscábamos era que el sentido de la creatividad gracias a sus capacidades gracias a sus habilidades fueron capaces de no solo recoger el guante mi desafío inicial sino mejorarlo y machacarlo con lo cual aprendí muchísimo de la capacidad creativa de los alumnos así que eso contadme vuestras experiencias a ver cuál os parece más creativa de vuestra experiencia personal un saludo que leas